Bueno amigos, ¿qué motivo ha resultado para este pequeñín al que usted ha salido a recibir y a entregarle una máscara? ¿Qué siente el Eastmark ante esta cantidad tan enorme de niños que le admiran? Bueno, para nosotros los luchadores es una motivación muy grande y una responsabilidad grande para corresponder a ese cariño que nos manifiestan esos niños. Y eso fue lo que hice hoy, salir a recibir al niño premiado que escribió la mejor carta y traerlo y enseñarle a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, y obsequiarle una máscara profesional mía. ¡Qué interesante esto! Además, en la pantalla está apareciendo una dirección, amiguitos, donde ustedes pueden escribirle al luchador que ustedes más admiren. En el caso del Eastmark, bueno, él ha regalado una máscara, pero si alguno de ustedes admira a Negro Casas, a Emilio Charles, bueno, ellos les van a regalar una parte de su equipo que puede ser una capa, que puede ser una chamarra, o incluso alguna otra parte del equipo con el que luchan. Bueno, yo pienso, como dijiste, ¿no? Por ejemplo, el luchador que no tenga máscara, o el mismo que tenga máscara, puede regalar una capa, o lo que quiera, ¿no? Lo que le nazca darle al niño. Lo importante es que ustedes escriban a la dirección que aparece en sus pantallas, la carta que les salga del corazón, porque esas serán las premiadas. Así que apresúrense, porque hay muchos regalos de parte de sus luchadores favoritos para todos ustedes. Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía, oye, me desplazaron la telanda, con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un calcete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Ay, me suben la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la perina, pero volví a ti, es que es una parte muy buena. Ay, me suben la pelota, pero volví a ti, es que es una parte muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Del doctor Manuel Galván Esquivel Referir designado para este combate Rafael El Maya Por el Campeonato Mundial de Parejas Versión Consejo Mundial de Lucha Libre Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina Representando a República Dominicana Los retadores The Head Hunters En la esquina contraria Representando A México Los actuales Campeones El geniecillo Azul Lisman Y el guerrero De la Atlántida E ídolo De los niños Atlantis Duelo internacional Jesús Zúñiga Jesús Zúñiga Gracias Leobardo Magalán La primera caída Lucha por el campeonato Que avala la especialidad de parejas Los Head Hunters Lo que más les conviene Lo que más les conviene a ellos Pero los dominicanos Ya están haciendo de las suyas Contra las cuerdas Está infringiendo en el reglamento Atlantis se resiente Como Jarrito de Guadalajara Se resiente Sin embargo Tendrá que rehacer la estrategia Los mexicanos Nos caracterizamos Por ese corazón grande Pero que les parece Si escuchamos las palabras De Lisman De Hunter Esta noche Van a saber Lo que es lucha libre Lucha mexicana Nosotros les vamos a enseñar Atlantis y yo Lisman No importa que tengan Más tonelaje Que nosotros Nosotros tenemos Más rapidez Más técnica Más experiencia Y eso lo van a ver Ustedes Esas fueron las palabras Del geniecillo azul Cuando está en problemas Le cayeron los tanques asesinos Tres segundos inminentes Jesús Zúñiga Exactamente Leobardo Magadán Y ahora el destino Para Lisman Creo que es más difícil Que al principio Porque son dos contra uno Ya ha eliminado Una Lisman Ese es un paul El Maya me parece Que no lo vio Pero todo el mundo Lo hemos visto Agua les ha caído ¿Sabe qué cosa? A los Head Hunters Es una plancha Y la primera caída La están perdiéndolos Todavía campeones Efectivamente Jesús Zúñiga Pues es un duro compromiso Para los mexicanos Ellos pueden hacerlo Ellos lo pueden lograr Tienen la experiencia Tienen la fuerza Pero estos caribeños Estos tanques caribeños Realmente están sumamente pesados Ahí en las pantallas De Televisa Está uno de los Head Hunters El Head Hunter número 2 Primero Leobardo Magadán Ganaron a estos mexicanos Y si nos vamos a las matemáticas Gusano de Seda Llames Estos dos hombres En suma Pesan casi 400 kilogramos Lo que habla justamente Del poder que tienen estos hombres Es una lucha Aparentemente desigual Pero los mexicanos Son los propietarios De la mejor lucha libre del mundo ¿Qué les parece si escuchamos A los tanques caribeños? Llegó la hora de la verdad Liz Smart Atlantis ¿Tú sabes por qué llegó? Porque el pueblo mexicano Quiere los Head Hunters Que sean los campeones del mundial Y esta tarde Nosotros vamos a acabar con ustedes Ustedes nunca van a poder comer tacos Ajá Exactamente Liz Smart Atlantis Prepárense Que esta va a ser Su última lucha Bueno pues ahí están Las amenazas De estos puertorriqueños Porque ya lo eligieron Así mismo los escuchamos Vaya que lucen amenazadores Estos jóvenes Los Head Hunters De la Dominicana La primera caída La han ganado Y nos vamos En unos instantes A la segunda Muy lastimados Quedaron sobre todo De la espalda Atlantis Y Liz Smart Por ese foul La gente está gritando México, México Pero mira nada más Leo Estos trajes Me estoy enterando Los que están usando ahora Los Head Hunters Fueron obsequios Especialmente del satánico Para los Head Hunters Pues vaya obsequio Le debió haber salido Demasiado caro Demasiada tela Para estos hombres Que miden casi 1.90 de kilo 1.90 de estatura Vamos a escuchar Las palabras de Atlantis Este Hunter Atlantis y Liz Smart Nunca van a perder Somos los campeones mundiales De parejas Aquí estamos en México Y el público En México Nos está apoyando No se los vamos a dejar Que nos lo quiten Y arriba México Y Guadalajara también Claro que sí Monterrey Cancún En todos estos lugares Tan hermosos que tenemos En la República Mexicana Va por México Parece decir Atlantis Atlantis como dicen Estos Head Hunters Y Liz Smart Está en su esquina Viendo Ahí lo vemos En la parte Inferior derecha De la pantalla Y después Esta toma Espectacular Que nos regalan Nuestros compañeros De la unidad 7 De Televisa Una cachetada En contra del desdén De Head Hunter En contra de Atlantis Los todavía campeones Segunda caída Ahí va con el splash Y cuidado Un poco más Y sorprende en Atlantis Leo Magadán El tanque Se resiente Parece que puede caer En cualquier momento Atlantis Haciendo su trabajo Llevando la peor parte El lazo al cuello Que prospera Pero que no Hace el daño Que quisiera el mexicano Nuevamente Nuevo intento El David Contra el Goliad Vamos a ver Contra las cuerdas Por enésima ocasión Ahora sí Cae el Head Hunter Atlantis Está engallado Está realizando Su lucha Con calor Con dinamismo Se va hasta las alturas Atlantis A la una A las dos Vuelo sensacional Plancha Jugándose la vida Jesús Exactamente Mi querido Leobardo Magadán Muy de cerca Está aquí Atlantis Donde estoy situado Golpe de antebrazo Head Hunter Sorprende al Isma El Apolo Acapulqueño Está en una situación Bastante grave Y apremiante Head Hunter Ha tomado la alternativa Y aquí viene Abanica Y entonces Quiere planchar Rismark Pero resulta Demasiado ligero Para la fortaleza Y peso de este Head Hunter Que lo carga Como si un bebé Quisiera dormir Y ahí lo va a llevar A la meme Le plancha No le plancha Toma el juego De cuerdas Guillotina O sentón Que no le salió A Lismark Pudo quitarse A tiempo Segunda caída Donde lució El vuelo De Atlantis Vamos a ver Que hace El señor Lismark Dobles patadas Contra las cuerdas Lo tiene Tiene que Tomar más velocidad Y ahí va Con el golpe De antebrazo Fuera Head Hunter Y Lismark Sale airoso De esta intervención Leo Magadán Los mexicanos Haciendo bien Su trabajo Vamos a ver De que cuero Salen más correas Aquí tenemos Atlantis Mientras tanto Vamos a ver Hijos de padres Puerto riqueños Estos Head Hunters Nacieron en Nueva York Un 11 de agosto De 1968 Llevan 10 años Como luchadores Profesionales Estos hombres Que vienen Como visitantes Que vienen Que osan Retar a los mexicanos En su propio patio El cuadro de batalla De la arena México Catedral de la lucha libre Profesional Zúñiga Exactamente Magadán Fíjate que Ahora que recordabas Estos detalles De los Head Hunters Uno de ellos Ya ha sido incluso Campeón Del primer torneo Grand Prix Aquí en la arena México Le ha ganado A estrellas Tan importantes Como el rayo De Jalisco Se auto castigan Se auto estrellan Dos Parecen dos choferes De micro buses Cuando Están peleando Por el pasaje Ahí vemos también Los entones De Atlantis De Lismar Lo planchan Equivoca Head Hunter Castiga a su hermano Lo tienen en plancha El Maya cuenta Uno, dos y tres Tres segundos Están ganando Esta segunda caída No hay ni por qué Rendir al otro Sin embargo Lismar Va a acosarlo Va a buscarlo Con ese hachazo Machetazo A la nuca Lismar Ayuda A Atlantis Todavía son los campeones Es la segunda caída Están a punto de ganar La vuelta de campana Son más de 200 kilogramos Que han caído Sobre esta plataforma Que ha sido acondicionada Especialmente Para soportar El peso De estos cazadores De cabezas Se preparan al vuelo Atlantis vuela Lo mismo va a hacer Lismar Aquí viene con las patadas voladoras Lo tienen al centro De la plataforma Listo para rendirlo Uno, dos y tres Escuchamos el grito De la arena México De este público Que festeja El triunfo parcial De los todavía campeones Empatada la situación Javier Efectivamente Lo han empatado Tienen las agallas Tienen los recursos Saben usar Todas las artimañas De la lucha libre profesional Y ahí están emparejando La situación En este campeonato mundial De parejas Del consejo De lucha libre Leobardo Magadrán Así es Gusano de seda Los mexicanos Hicieron la proeza Le escondieron El horizonte Atlantis Nación Guadalajara Jalisco El 28 de septiembre Su profesor fue Cuauhtémoc El Diablo Velasco Uno de los hombres Que ha preparado A más luchadores Profesionales Que han puesto El nombre de México En alto Jesús Exactamente Estás hablando De una de las glorias De la lucha profesional Cuauhtémoc El Diablo Velasco Que está viviendo Allá en Guadalajara Y sigue preparando Jóvenes Para que sigan Engalarando La lucha libre Profesional Del Ismar Les podemos decir Que este apolo Acapulqueño Debutó el 14 de marzo De 1976 Ha ganado 10 máscaras Entre ellas La de El Cíclope Y el Tiburón Entre muchos otros Ha brillado En la división De los semicompletos En la de los welters Y en la de peso medio Es un campeón Incluso ha sido campeón De peso ligero Allá en sus inicios De su carrera En realidad En realidad Ahora está también Ostentando el campeonato De parejas Ha tenido Creo que casi todos Los cinturones Que son significativos Para la lucha profesional Rearmando la estrategia Los Headhunters Es un De verdad Un figurón Este Ismar Si ponemos A pensar un poquito A meditar Sobre su palmarés Mientras vemos A los Headhunters Están exhaustos Por la batalla Los sorprendieron En la segunda Esa fue la verdad A base de inteligencia Ismar Y Atlantis Leobardo Magadán Pudieron empatar La contienda Pero viene la tercera La ocarina Ya sonó Inicio de hostilidades Tercera y definitiva Vamos a ver De qué cuero Salen más correas La gente emocionada Incluyendo Los universitarios De Lucy La universidad De Cortiflán Y Scali Que están presentes Justamente aquí Haciendo un análisis De la comunicación En esta lucha libre Profesional Un fenómeno Que a todo mundo Atañe Vean nada más Como estos hombres Están realizando La proeza Los mexicanos Están incontenibles Sin embargo Se llevan La llamada De atención Por parte del Bodyguard Del cuadrilátero Este maya Que a veces Resulta insuficiente Jesús Exactamente Mi querido Leobardo Magadán Este es el jovencito Que ganó la máscara De Lismar Así que ustedes Amiguitos Que están ahora en casa Escriban su carta Al luchador Que más les gusta Al luchador favorito Tenía las espaldas Y el maya Estaba dispuesto A contar Parece que la situación Ha cambiado ahora Para los headhunters Han realmado Esta estrategia Y son dos contra uno Doble cabezazo Para Atlantis El maya El maya Y los americanos Realizan Realizan el intercambio De pronto De pronto se agacha De la arena Que prospera Eduardo Magadán Han ganado Han ganado los extranjeros En revistas En revistas especializados Gracias Se pasaron Los cinturones Pero sabe que En el cuadro de batalla Simplemente lo giraba Le ponía la espalda plana Y Lismar Ahí estaba Siendo vencido Por uno De los mastodontes Caribeños Ahí el referee Daba por terminado A Lismar Pero todavía quedaba Atlantis Para realizarlos A día Pero realmente El referee Estuvo en lo correcto Aunque No tengan los cinturones Lismar Y Atlantis Son los campeones Los Headhunters Van a tener que regresarlos Así es Este otro ángulo De la repetición En donde Atlantis Se quería llevar A Headhunters Aquí Lo incita todo A Headhunters Para que se lo llevara Una rana Era muy difícil Muy pesado Y simplemente Este pequeño sentón Imagínese usted 200 kilos de peso Sobre el plexo solar De Atlantis Ahí Cae encima De Atlantis Y solamente le contaban Pero los Headhunters Siguieron lastimando Siguieron perjudicando A los luchadores mexicanos Y el referee Aplicó con todas las de la ley El reglamento Y descalificó A los Headhunters Y los campeones Sigue siendo Los mexicanos Leobardo Magadán Así es Cusano de cera Se pasaron de tueste Los dominicanos Los mexicanos Conservan El título mundial Jesús Zúñiga Gracias querido Leo Bueno pues con estas imágenes Nos despedimos A nombre de todo este equipo De Televisa La unidad 7 A cargo del ingeniero Samuel Ramírez A cargo también De los comentarios Crónica y Narración Nuestro querido amigo Javier Llanes En la Crónica y Narración Leobardo Magadán Un servidor Jesús Zúñiga Les agradecemos Igualmente En nombre de Salvador Núñez Y Rodolfo Álvarez En la asistencia Muchas gracias Los invitamos Para que sigan Con la imagen deportiva De Televisa Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la vida